Hola y bienvenidos fans de BAMES, hoy estamos aquí en Death Stranding, continuando donde lo dejamos Nos encontramos aquí, al lado del... al lado del chatarrero, que era el que había perdido a su hija Que nos va a dar un encargo, que creo que era por aquí, y hay que llevarlo en la mano, lo cual es una verdadera jodienda Pero bueno, oye, me estoy orinando, así que antes que nada, porque ha dado bastante que no hago pipí Voy a hacer un pipí por aquí, entiendo que estas son cosas que él no usa, así que vamos a hacer un pipí Ahora no, ¿por qué? Tiene que ser una zona... Es un arma Es un arma, claramente Es un arma, pero no me lo voy a dejar usar donde no puedo usar armas, así que... Realmente hacer un pipí es una arma A ver, no está cerca de un camino, ¿no? No va a molestar mucho ver eso ahí Vale, a ver, la cosa es... Sí, la verdad es que no necesito... La cosa es, tengo que llevar esto a mano No sé cómo se llevan las cosas a mano Creo que nunca ha llegado algo a mano Va, ya me ve muy frágil, ¿no? Es como una... A ver, espada, no, espada a su... A su hija Un regalito del vendedor de chatarra ¡Anda! Sam, ese exoesqueleto mejora la velocidad Aumenta el movimiento muscular para que seas más rápido Hasta se puede potenciar si tienes prisa de verdad, pero... También... Ya, pero eso es una trampa, quiero decir, se me va a joder el reloj Esto me quita el otro... Claro, esto me quita el reforzado ¿Verdad? Eso puedo tener un exoesqueleto a la vez ¿Y lo todo dónde ha ido? Mira, ahí está Bueno, está bien, podemos cambiar esos esqueletos Si nos interesa ir más rápido o llevar más carga ¿Por qué lo coge? Ah, tengo que mantener la mano Hostia, tengo que mantener la mano ¿Y dónde es? Ah, a tomar por el culo Vale Vamos a hacer una pasada por aquí Y de aquí vamos a ir de aquí Y de aquí vamos a ir de aquí Y de aquí vamos a ir de aquí ¿Cómo van las tormentas? ¡Joder! ¿En serio? O sea, es una zona de tormenta sin Literalmente acabo de poner una zona A y no sé dónde está Ah, vale Esta es aquella Oh, eh Un momento Que necesito esto Ahí ya vamos Esto es muy frágil O sea, que cuidado en realidad Vale, en moto no puedo ir O sea que Me va a llover encima, tío Ya está lloviendo ¿Qué es lo que está pasando? Ah, mh Ah, mh Pero es que no puedo llevar trirrueda, tío. Pues hay que llevarlo a mano. Vale. Joder. Un momento. Es que lo mismo no puedo cruzar por aquí. Oh, Dios. Vale. Hay que intentar ir por ahí. Hay una subida más o menos lógica. Venga, hombre. O sea, por aquí hay más o menos un ascenso que puedas decir... Vale. Vale, esto sigue apuntando hacia atrás. Vale. Vale. vale, vamos a borrar marcadores vale, hay uno algunos están como abotargados, ¿no? como hundidos por suerte no están muy lejos y sí que es verdad que se nota que voy más rápido con este exoesqueleto puto medio joder, hay otro rodeo, rodeo, rodeo rodeo largo vale, puedo seguir por aquí uy, esto está conectado aquí vale creo que hemos pasado la peor parte sí ya no detecta ninguno oh, oh oh orre dios Cuidado Vale, nada de correr Porque no me puedo mantener en equilibrio Mientras tengo una mano enganchada a esto Hay que confiar en la mejora de resistencia Y ya Oh, fuck Ah, vale Vamos a bajar por aquí Sí Ah, sí, cógela así Ahí está Imposible Oh, 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 cuidado Si se me cae y se me rompe Tengo que volver a hacer el viaje Pasa al lado del mar Esta es la peor zona para vivir, ¿no? Es una zona terrible Oh, me he perdido una carga Iba a darle a correr Pero inmediatamente ha sido como Nope Ahí tenéis Para vos A ver A ver qué me cuentan aquí Va a ser la hija, ¿no? No No es, ¿no? Bueno, parece Es muy mayor No, no esperaba No, no esperaba a ningún paquete No es peligroso, ¿verdad? Oh, oh Jamás pensé que volvería Envejecido por el eclive Pero esta no puede ser la hija, ¿no? Pero este reloj no era para que el hombre confirmara que su hija estaba viva No le Pistola anti-EV Ahora tu cena está conectada aquí y ahí Puedes ver estructuras de otros juegos Y acceder ahí entre otras funciones Volveré a verte, ¿verdad? A la madre ¡Anda! ¿Una persona de verdad? Imposible Me cago en la... Me cago en la puta Te voy a pasar por la zona de V contigo No, deja Niña, deja eso Que se rompe Cuando atacaron los terroristas Mi madre y yo pudimos escapar por los pelos Pero Después intenté dar con él De verdad Pero no sabía dónde buscar Estaba a un kilómetro De distancia Bueno, a ver Había EV Pero había hasta un kilómetro A mi madre no le gustaba Ah, vale Me lo dejó bastante claro Pero nunca pensé Que llegaría a mentirme así Cuando me dijo Que había muerto Yo la creí Hasta que escuché ese mensaje Es él De veras es él No tendría que haberme rendido No tendría que haberme rendido En el fondo Sabía que estaba en alguna parte Pero no podía dejar sola a mi madre Así que intenté aceptarlo Pero no pude Incluso aunque yo hubiera querido Estaba atrapada en el pasado Incapaz de avanzar A mí me interesa A mí me interesa Que me cuentes Cómo voy a Hacerme con él Te lo suplico Estoy lista Ahora mismo Si quieres Di que me llevarás Cómo llego A esta carga Dime Dime que me la puedo subir A la espalda Y es un Y es un paquete más Te cierra Por si no aceptas La misión Claro Pues la posibilidad De que te pides Y no la aceptes Está ahí En realidad de persona Eso es una pistola Configurada para disparar Balas hemáticas Con tu propia sangre Dañarán a cualquier EV con el que te cruces La pistola extrae sangre De tu cuerpo O de las bolsas Que lleves Y llena los cartuchos Cuanto más tiempo Aprietes el gatillo Más sangre irá a la bala A más tiempo Más sangre se carga Y más daño Podrás causar Al EV Que dispares Pero no te descuides O te desangrarás ¿Vale? All right Dame una Ah, no puedo hacer una Bueno Whatever Oh, se ha ¿Por qué se ha Sobra decir Que las caídas E impactos fuertes ¿Por qué? Que el cliente resultara herido Actúa con precaución Ahora más que nunca No es la peor Ah, no es la peor forma De Vale, voy a tener que ponerme El esqueleto Eso esqueleto reforzado Ah, vale Que es que Claro Es que no puedo llevar Nada a la espalda No me deja Lo estoy dejando En el suelo Ah, no es que Soporte de herramientas Solo tiene para una cosa Sí Definitivamente Nada No puede llevar Nada De esto Pues está aquí Ya privada Aquí ya privada Qué pena Pero es lo que hay Vale Llevo una bolsa de sangre Llevo unas botas de reserva Que están perfectas Llevo esto por si acaso Vas a salir disfrazadita De cadáver Mola porque es algo real No es algo que solamente Es como mecánicamente Tienes que ser así O sea, verdaderamente La vas a encerrar ahí Para protegerla El declive en realidad Pero no se deja La cara Vale, sí La cara sí Es que si no This is pretty fat Ah, hostia Unas caleritas Que he puesto aquí Míralo ¿Puedo usarla? No creo que sea Muy conveniente En realidad Vale Vale, a ver Sí, nada Voy a seguir La línea recta Esta de aquí ¿En serio yo por ahí? Oh, hay una casa Qué bien Tengo los veloces ¿No? O me he quedado O me he quedado Reforzados Hostia, que esto consume Que flipas Hostia, que esto consume que flipas De cadáveres Si no tienes tiempo Para tomarlo Siempre queda La brea Te puedo echar a ti A la brea Y a ver qué pasa Una cuerda aquí Oh, 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 oh ¿Y este puente? ¿Para qué? Vale Tiene un montón de likes No es tan útil ¿No? Vale Esto no es carga La energía No Oh, ya no llueve Oh, Dios, gracias La verdad es que El juego consigue Dar esa paz Esa tranquilidad Cuando suena musiquilla Y camina simplemente Que es algo difícil De A ver dónde me he metido Es algo difícil De ver en otros juegos Despacito, despacito Oh, cuidado, niña Se carga rápido Pero se va bastante rápido Las historias estas ¿Y ahora que voy a tener que devolverte Con tu madre? Si, la llevas clara, hermana ¿Paguete? ¿Esto es para echarlo al cráter? Ahora lo entiendo Claro, el cráter ese de ahí Es como para destruir cosas Aquí tienes Persona Dime que la vas a meter en la... Uy Digo, la metes en la... Handshake ¿Estás bien? Gracias Bridges No me creo que estés viva Eso tenía que decirlo yo Pensé que habías muerto Eso mismo me dijo mi madre Estuvo conmigo Siempre Pero no funciona Desde el ataque Pensé en arreglarlo Para que la arena volviese a caer Pero era como pasar Página Como olvidarte Bueno Podemos pasar página juntos Juntos Tú y yo ¿Estás preparado? Claro El hombre que conozco No vendía basura Arreglaba cosas Las dejaba como nuevas Recogía las piezas Y sabía Cómo aprovecharlas Y en eso Yo también soy buena Pero Es que esta pieza No la necesitamos No me... El único tiempo que importa Es el tiempo que paso contigo Me ha dolido un montón Así que contemos los momentos Nosotros Juntos Me ha dolido un montón Soy muy materialista Me gustan las cosas No me gusta que se rompan las cosas Estoy pidiendo que nos casemos ¿Eh? Estaba convencido que este era su padre Otra cosa Hostia De pronto se me ha... Me ha explotado la cabeza Estaba convencido que este era su padre ¿Eh? Estoy... Estoy convencidísimo De que este era su padre Porque nos necesita Y yo a ella Vale Se me da bien arreglar cosas Pero parece... Sí que parece que sean jóvenes No entiendo ¿Esto es incesto? No lo sé No sé cómo sentirme ahora mismo ¿No es su padre? Voy a querer creer que no Que me he equivocado en algún momento Y que no es el padre Siento haber sido tan capullo Os traté fatal a Fray Jail y a ti Es de las primeras veces que ve gente De verdad Ah pues sí Es su chica Y aunque no puedo hacer Ni la mitad que vosotros Cada día Daré lo mejor de mí Si necesitas que arregle algo Cuenta conmigo La sucia pueden contar conmigo Tardaré en acostumbrarme Pero... Es la hora Nos uniremos a la red De la sucia No te decepcionaré Lo juro ¡Olé! Es verdad Que se ha modiado el contacto humano Se me olvida eso mucho Gracias 200 me gusta Porque han sido en persona Eso aumenta la cantidad Es verdad Es verdad Que Sam odia el contacto humano Les has dado un me gusta Si en estos refugios Verdaderamente solo vive La persona con la que hablas La humanidad está literalmente Condenada Bueno hay ciudades Pero... Pfff Vale ya podemos ver En realidad como De la zona queda poco Mira Bomba aturdidora El chatarrero Un mundo asexual Hostia Eso me interesa Ale Cuantas cosas Solo quedan dos Y la zona entera Estará completa Sam Toda esa región Ya está conectada A la red viral Ve a la zona siguiente Para conectar South North City Haz una entrega Desde Lake North City ¿Ah? No sé si me entero ¿Por qué no los metemos En la red Para que se impriman Lo que necesiten? Porque no puedes Imprimirlo todo Lo sabes ¿Verdad? Comida Medicina Compuestos orgánicos Esa sangre tuya Tan eficaz Contra los EV Nada de eso Se puede enviar Por la red Solo a la vieja usanza La gente de South North Ha sufrido mucho Desde el último ataque Van a necesitar Todos los suministros Que Lake North Pueda darles Vuelve Y acepta el encargo Por cierto A veces vuelves a casa Con las manos vacías ¿Verdad? Un viaje En balde Aprovecha bien el trayecto Asegúrate de llevar Siempre un encargo encima Serás gilipollas No he vuelto a casa Una sola vez Con las manos Acaba de llegar Uno del chatarrero No he vuelto a casa Una sola vez Con las manos vacías Lo mejor para todos Es que te encargues tú Piazo de cabrón Comprueba el terminal de envíos Atento Sam Niveles quirales anómalos Al norte de South North City Detecto un declive intenso En la zona Parece una especie de tormenta Pero nunca había visto nada igual Aunque lo cierto es que en realidad No la veo La tormenta está justo fuera de mi laboratorio Pero con el bebé no puedo investigarla Parece que aún no ha causado daños Pero ¿Te importaría echar un vistazo? Eso sí Procura no acercarte demasiado ¿Vale? Uy, 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 uy Vale Centro de distribución Al norte de South North City Vale Tengo quiralio No tengo mucho Para levantar esta mierda Es que hace falta un montón de quiralio Puedes usar esas preciosidades Para aturdir a tus enemigos Y ganar tiempo Equípalas y tíralas Se activan con el contacto Liberan una descarga Que debería incapacitar a cualquier ser vivo En el radio de acción Solo sirve con seres vivos Olvídate de los entes varados Voy a necesitar alguna mierda Estas Solo porque no tengo Creo Y ahora organizamos automático Lo podemos llevar un poco más Creo yo Los que sean en South North O sea, el centro de distribución Lo podemos pillar Eso por ahí Vale Ahí ¿Es una moto cerca? Sí Hostia Vale Uh, gracias Superbuende Lo que va a pasar es Hostia ¿Cómo está esto, tú? Vale A ver ¿Dónde está? Yo cruzaría, ¿eh? Tal cual A ver Este paso Podemos ver Ah, es por ahí Ah, no Ven ¡Para Que Abuelo ¡C write owned Tres ¿ase O Aquí D A Tres A Oh, es verdad, ya me acuerdo ¿Dónde estamos? Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Estamos bien, estamos bien, estamos bien ¡No! ¡No, no, 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 no! Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien, estamos bien Nos vamos Vamos, 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 vamos Estamos bien, estamos bien, estamos bien Vale, 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 vale Hemos podido buscar Oh, 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 vale No, no estamos bien, no estamos bien Vale, dejamos eso ahí No te caigas, Sam Vale, gracias, que tiene autoagarre Dios, no cruzan, ¿no? No All right Ese era mi puesto, ¿no? El que no he conseguido todavía Completar Del todo, no lo sé Uy, se me ha roto el calzado Bueno, ya tocaba La verdad, ya tocaba que se fuera jodiendo esto Botas Pon el calzado Ah, ya hemos estado aguantando mucho Aún nadie me sabe decir bien Para qué leches sirven lo que me gusta Pero bueno En las redes sociales tampoco sirven de nada O sea que Uh, es verdad Tenemos chiste de memoria Ya me había dado, pobrecito Te debo una Eres muy amable, Sam Lo guardaré Gracias por tu cuerpo Olé Personalización de mochila Colores de vehículos Colores de vehículos Ah, el robot ha entregado Se le ha roto un poco Al robotico Es impresionante Es impresionante Voy a ir a la sede A ver si acelero A ver si acelero La evaluación Oli Voy a tener una mochila Más guay ¿Qué tipo de equipos que llevan? Parece que les han gustado El motor para empezar Es impresionante No se creían que estuviera hecho de chatarra Se puede adaptar a una camioneta modificada Y listo Contrataron al chatarrero Y añadieron sus cosas a la lista de suministros Que se pueden fabricar También hablaron maravillas del bolsillo El contrato está firmado Y encontrarás la bolsa en tu sala privada Si quieres personalizar tu mochila Tendrás que buscarte uno Bueno Espero que agradezcas lo que han hecho por ti Y pruebes el nuevo equipo Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal de envíos para informarte Vamos a ver que hay aquí dentro Te agradecemos Y habrá que ver Ojo Buenos días Primera noticia Vamos a hacer un poco la ronda Que hace mucho que no lo hago Por el episodio el resto va a ser leer cosas Entonces ¡Hostia! ¿En serio? ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué bien! Supongo que lo más lógico es ir ahora al lavabo ¿En serio? ¡Qué guay! Estas cosas que pasan Si no Solo porque lo has usado El juego este consigue que al final veas a este tío y ya no veas a Daryl de The Walking Dead Veas a Sam Porter A Sam Porter ¿Qué hacen la historia esta? Porque sí, eh Por el gustillo de De ver como se lucha Como se relaja un poco Después de todo lo que pasa Por el gustazo que tiene que dar Después de un día de trabajo Realmente La vida de Sam Tiene que Sí, granadas Sí, pero las X-0 ya no valen mucho Contra los E-Boo en realidad ¿Vas a hacer un Number 3? ¿Que hace mucho o no? ¿Que no procedemos? Number 2 O sea, él no es la tecla 3 Pero es un Number 2 Right, Norman Reedus AMC Hostia, ha cambiado la bebida No le va a gustar Porque no es Monster No, no me ha dejado omitirla ¿Que me ha subido? Sí, la desistencia Es igual Es igual Pero ya no es Monster Si bien, saber que hacían Los Cryptobios Pero parece que mola O sea que No sé A ver, vamos a ver esto Uh La parte de la batería Esta aumenta la cantidad De batería disponible De sus secretos Aquí otro equipo O sea, ganadas O sea, peor ganadas Oh, vale Oh, que guapo Vale, otra batería Esta no podemos Molina de viento Molina de pequeño viento O sea, a él le encanta Es decir, os parece que Ojalá de su móvil Ahorita que se estresen No se va a la otra ¿Por qué no? Me gusta la naranja Breaches, eh Pero vamos a probar Un momento con el azul Marino ¿Puedo, no? Hola, bebé Hace lo mismo A ver, que se me ha caso Contigo Fluidos corporales Es que me meto Estos productos De hecho de Sam No lo usamos No lo usamos tanto Moda aturdidora Hay hueco Para muchas armas Pues cambia Es que me colorees El traje A pesar de estas historias No del traje en sí Venga, a ver A ver que me cuentan aquí 800.000 correos A ver este Sam, gracias como siempre Te he enviado un poco De Time for Porter A cerveza de fermentación Más rápida del mundo Para el contenido más rápido De Bridge Espero que se hayan merecido El espirotas un día Te he enviado De tu habitación Disfruta Ah, se han enviado La cerveza A ver, tu compañero J Piscina recuperador V Recupera mi chip De manos de las mulas Hola Sam Truan Soy J ¿De acuerdas? ¿Me conoces mi vida Debe reconocer Los sistemas de entrega A los que dispones? Son bastante avanzadas Solo me voy a uno Dos minutos piratearlos Para localizar mi segundo chip El chip Lo sabrás cuando lo veas Verás la V La V como la otra vez Como mi hogar El problema es que Lo han cogido las mulas Lo han metido en uno De sus buzones Para que estén bien protegidos Pero yo te conozco Sam Truan Seguro que a alguien como tú Le encantan los desafíos ¿Verdad? Acepta el encargo Cógelo y actualizaré Tu mapa con la información Más reciente El resto es cosa tuya Encontrar chips Es otra cosa Si una persona Ahí está y coleando Puede ir a por ellos No creo No estoy No cumplo requisitos De momento Cuando te parezca de intentarlo Encontrarás el encargo Esperándote en Lake North City Los voy hasta aquí Pero es lo mejor Sam ¿Recuerdas el bot Que nos trajiste? Es increíble Lo tiene todo en cuenta El tipo encarga El terreno Y calcula siempre La dota más rápida Y se toma con EV No hay preocuparse Con ningún vacío Si os vamos a enseñarle Cómo funcionan las mulas Quien sea capaz De anticiparse Esos movimientos Y evitarlas Lo que significa Que todos estos riesgos De usar portadores humanos Los riesgos Es que tú y yo Nos enfrentéis todos los días Podrían ser cosas del pasado A lo mejor ya hace falta Que os sigáis jugando el pellejo Habrá que ir haciendo planes Por una vida más fácil Pero me pregunto Si dejarse o todos los bot Es realmente lo mejor No es eso Lo que acabo produciendo Con los coches Pasó lo mismo En su momento Todo el mundo estaba Como loco En los vehículos autónomos Pero yo creo que siempre Te cae una persona al volante ¿No te parece? Curioso ¿La fecha es la que toca? 25 del 6 Puede ser Sí, sí Puede ser la fecha Es la que juego Sí, sí Voy a ir el 7 del 9 O sea, 9 del 7 Toma Suterland Me encargo Trae mi time for the porter Gracias por tener los bot Repartos Amor En la granja del declio No sé si lo has oído Pero supongo que Están fermentado cerveza Y se usan con el declio Para acelerar el proceso Si es verdad Me gustaría probarla Y según era requer Podría hacerles un encargo Claro que la cerveza No se puede imprimir Así que vendería tipa Que me la trajeras La estima de los bots No pueden disfrutarla conmigo Pero bueno Es un privilegio Reservado para los humanos ¿No? En fin Que cuento contigo Leo ahora el correo ¿Sabes? Hay que estar actualizado Con el correo Rapidito Sam La gente es impaciente ¿Qué clase de calificaciones De portadores Está recién últimamente? Sam No puede ser fácil Destacar en todas las categorías Coincido con de carga Condición de carga El problema de entrega El de puente Y todo eso Así me frustraría muchísimo Tengo un consejo útil Siéntate en la velocidad Al fin y al cabo Es lo más importante A la hora de encender entregas La pregunta es ¿Cómo mejorarla? Según te ya lo sepas Pero hay una manera Muy sencilla y más rápido Es que la ruta más corta Al menos ya lo está Que la infraestructura En una zona Significa una ruta más larga Y menos directa Te permita llegar antes Al final no es tan sencillo Pero seguro que Has desarrollado cierto instinto Para elegir las rutas Más eficientes Como a medio de los portadores Veteranos Por cierto Si ya tienes controlado De esto de la velocidad Porque no tienes que establecer Un récord de entrega premium A lo mejor a esto Te lo pasas bien Y tus clientes No son los únicos Que agradecerán La mayor velocidad De entregas Tu cuerpo también A medida que hagas más fuerte Entendrás más resistencia Aguantarás respiración Más tiempo Todo cosas buenas Sigue así Sam Se has el portador Mejor valorante Antes de que te des cuenta No tengo ni la menor duda En cargo de prueba lambda Tienes gotar mi cubo Sam El hombre que hará todo el mundo El héroe que está ocupando Todos los cubos Y encima eres fan de hand light Y de portal De hecho te escribo Precisamente por eso Aprendido mi preciado ejemplar Sí, sí, ya lo sé Otra vez Es como si te iba a decirlo Bueno, mira De esta forma Repetir los experimentos Una otra vez Es esencial para el ganancia De la ciencia, ¿verdad? Pues todo lo que existe ahora Bots, camiones Que se te ocurra Tenemos porque los pioneros De la generación anterior Se dedicaron a experimentar En serio Este tío no me deja en paz No me van a demandar de correos Yo trae la oportunidad De hacer lo mismo Seguro que está pirámide Salgo Aldo por la ciencia Mi cubo tendría que estar Al noreste del centro de distribución Que es el sur de Ignore City Puede decir que las muras También el tiempo apremia Se construyó carreteras Se construyó el país He visto que los bots Repartan un vuelto a la carga Supongo que eso significa Que las carreteras Están mejorando Antiguamente había Muchas más pistas Autopistas y carreteras Había una carretera madre Que me la llevaban algunos Que iba al oeste Y que recordaba Que iba a perseguir sus sueños Si construyes las carreteras Se construyó esos sueños, ¿no? El viejo clásico estadounidense La idea del éxito La prosperidad Está en alcance de todos Bueno, puede que no me gusten Demasiado las UCA Supongo que construyó el país Pero si consigues hacerlo Me daré por ti Eso seguro Estación meteorológica mejorada ¿Sabes? Ni siquiera formo parte Del personal esencial Soy solo el equipo médico Me enviaron aquí Para echar un ojo a la gente Para asegurarme De que no perdían la cabeza En algún momento me liaron Y acabé ocupando También de procesar entregas En fin Antes de que integramos En la red Kidal Este sitio solo tenía Una estación meteorológica Al nombre Ah, vale Del nombre Recuprimos los datos meteorológicos Pero sí Pero solo una zona Prácticamente pequeña Y no podíamos compartirlos Con nadie Antes del stranding Había incontables Satélites meteorológicos En órbita alrededor del planeta Observando cada movimiento De las nubes Mediendo cada cambio Del viento Con tantos datos Será fácil hacer previsiones Para nosotros es diferente No tenemos una perspectiva Global de la situación Pero el cupido Y la red nos han dado Algo casi igual de bueno Ahora que podemos Recoger datos De todas partes Generaremos modelos Más completos Y medimos de forma Especisa Fructuaciones de densidad Quiral Y no solo eso Podemos enviar Informes meteorológicos A cualquier ciudad Refugio de preparacionistas O bases de bridge De la red Ahora sí que hacemos algo útil Te debo mucho Sam A lo mejor se te va a ir Fuera en la vía Querido Sam Subo vamos a estar fuera Bueno Sabes que calmadamente El cuerpo y alma Después de un duro de trabajo Un delicio asustado De painful porter Esto Esta de verdad No es De verdad No es solo parte de O sea es parte del Mundo Pero bueno Bien esta Un momento Vale Por fin Por fin hemos empezado A preparar un lote De cervezas ¿Puedo aportar alguna vez? Es una cerveza inglesa Que fabrica El siglo XVIII Esto fue un centro De los mejores Alcalde Que entregaban cartas A lo mejor sí que es verdad Que entregan cartas Cagas por el Támesis Por eso se llama así La segunda parte del nombre Bueno Que no hace falta Que te lo explique Esta africana Con el mejor tipo Trigo de cultivo Rápido Gracias al declive Vale Por el Timefall Así que Querido portador legendario ¿Por qué otra vez Hay un buen vaso De la vía Que lleva tu nombre? No te creas que esto acaba aquí En menos de que canto un gallo Estaremos horneando pan Y haciendo pizzas Ya lo verás Un momento Pausa un momento Porque tengo un momento Para hacer una cosa Pero enseguida vuelvo Vale Perdón Continúo Vamos a seguir leyendo un poco El director de cine De cuando llegamos a la sala de cine He intentado buscar Jugar con la tablet Que me trajiste Un momento Me pica el ojo Aunque sea un cachillo Eche barato Y bastante básico Consigue el producito Hagas de vídeos Imágenes Cuyo uso y disfrute De agradecer Las ventajas Que me brindan El contacto con Bridge Supongo que puede resultar útil En algunos aspectos Pero la experiencia Es pobre en última instancia Anhelos días felices En los que la gente Acudía al cine Cuando nos reíamos juntos Y dábamos un respingo Miedo juntos Con el cine Era una experiencia colectiva Entonces llegó la tiranía De las tablets Que cambiaron la forma De grabar el contenido Multimedia Todos son primeros planos Dramáticos Y finales abiertos Pensados para arrastrarte Al siguiente capítulo Pa No tiene nada que ver No tiene nada que ver con la época De hablar del cine Y apoderarla en pantalla ¿Verdad te digo? Yo debería haberse nacido Un siglo antes Puto Netflix El chatarero Cogí de basura Sam Bridge Tengo un trabajo para ti Si tienes Un montón de basura Acumulada cerca de mi refugio Y tengo que deshacerme de ella La peña es que parte De los productos desechos Podrían estar contaminados Con Kialio Solo podemos deshacerlos de ellos De forma segura En el cráter lado Que hay del sur No será muy difícil Para un Ember Bridge Pero tú decides Aceptar solo un encargo Si me ayudas Ve con mejores ojos Y a ti a los tuyos ¿Has empezado a usar Bolasas de útiles Sam? Sam amigo mío Nunca Se te aprecia mucho Por Not City Todo el mundo habla Cómo nos conectaste a la red Y cómo acabaste con ese V A saber que Al saber que Igor estaba en la empresa A un héroe como tú Me siento un poco mejor Como nos dejó Por cierto Me estaba preguntando una cosa ¿Usas bolsas de útiles? Si vienen para llevar Más bolsas de sangre Más fácilmente Eso es lo poco Que me gusta De entes varados De hecho Si tienes una bolsa de sangre Te recomiendo La meta es una bolsa de útiles Al menos pruébalo Es decir Que perderías con eso Antes la gente Lleva todo tipo de bolsas ¿Sabes? Hace tiempo que no se ve Mucha variedad Pero antiguamente Los portadores Llevan mochillas Personalizadas Con un montón de bolsas especiales ¿Quién sabe? Si tienes suerte Podrás encontrar Alguien que diseñe una En mi opinión Sería el comienzo De un círculo virtuoso Contras más personas Unas En más poderes Deberías montar Antiguos diseños De bolsas Que a tu vez Te la voy a incorporar Más gente Valete de aguas termales ¿Estás cansado? San, entiendo Al final y al cabo No eres una máquina Necesitas descansar y relajarte Por suerte Conozco un lugar perfecto Las aguas termales Al paso al noreste Al madrigal chatarrero Los manos digestivos Del cráter Creo que se llaman Están muy bien Para poner los intestinos En marcha Y tienes un atasco Pero esas aguas También son buenas Paradores Y ataques en general Aparecer tiene las propiedades Curativas medagosas Incluso para el estrés De tu bebé Bueno, si no sufre Autotoxemia, claro Bueno, debes probar Una vez Que me meta en el Puto charco ese de agua Entrar un preparacionista San, tengo un encargo especial Para ti Ahí fuera Hay una preparacionista Que tiene un talento especial Dice que es cosplayer Pero parece que es capaz De disfrazarse a alguien Que no sea ella O lo que sea No hay nadie Que enseñe ropa de accesorios Para ella Necesita un kit de costura Nuevo para terminar El proyecto que tiene Entre manos Voy a buscar uno Y el Barça O seguro que os detecte Algo interesante a cambio Wow Vamos a ver Los chitos de memoria A ver Trimstep tip La Strip Triples Considerada la mejor De las motos De la carretera Más poderosa Y única emocionante De triunfo Hasta la fecha Sin todas las fuerzas De naturaleza Sobre todo si hablamos Del topo de gama Al modelo RS Los afortunados Que han podido conducir Hablando de un soldado Incomparable Es perfecta Para los portadores Y quieren sentir El viaje del libro En el cuerpo Diario de un hombre Las confesiones secretas De cierta persona Accedo al modo de entrevista Para tener cierta información Uh Bueno hay más ¿No? Sobre el robot Y eso Vamos a quitarnos Los consejos De delante Yo ya avisé Y lo digo Cada vez Que hago todo esto Que esta serie Me tengo que pasar De chill O sea Tiene que ser de chill No puedo ir rápido No puedo ir corriendo Tengo que leer Todo lo que va Ir poquito a poquito A lo mejor Hacemos alguna secundaria Cosa que no descarto Entrevistas Vale Preparacionistas Oh vaya Acabo de joder el diario Vale pues me tendré que leer El diario entero Diario 5 Un nombre desconocido Jaica Cuerpo y alma Si se separan Mueres Al menos en este mundo Aunque esa muerte No es el final Mientras el alma Tenga un cuerpo Al que regresar Se puede renacer Resucitar al fin y al cabo Por eso la gente creó Los ataúdes y los sarcófagos Para conservar el cuerpo Que al alma tuviese Un hogar al que regresar Aprendí todo esto Y mucho más En un libro antiguo Que me encontré The Wisdom of Egyptians Está lleno de cosillas Interesantes sobre la muerte Y como superarla Como las máscaras funerarias Doradas de los faraones Que se decoraban Con ornamentos mágicos Que indicaban el poder Y el prestigio del portador Te diré una cosa Si algo hemos aprendido De la playa Es que los egipcios No tenían todo calculado Por eso decidí regalarme Una máscara No es una máscara funeraria Sino para vivir Para gobernar A partir del año Que volverá a verme la cara Ya no es necesario Uy Este va a ser El de la máscara dorada No me sale el nombre Nunca Eh Higgs Este va a ser Higgs El bosón de Higgs Los terroristas Hagan hacer una parada De Bridge en el oeste Para lograrlo Usaron un vacío Tiraron un cuerpo Cerca de la zona Y dejaron que se necrosase De modo que aparecieron Entes balados Dicen que Demen Se enteró que Bridge Iba a enviar un cuerpo Expedicionario al oeste Para facilitar La construcción de Estados Unidos O algo así Imagino que no se lo tomaron Muy bien Terroristas Separatististas Aislacionistas Todos dicen que Estados Unidos Les quiere quitar la libertad Que la vieja guardia Quiere encadenarlos Hacer que el individuo Queda servicio al colectivo Pero preguntan De qué es eso Que el mundo posterior De Stranding Que el triunfo De Cater de mañana Mi padre soltaba Siempre la misma reta Y le decía Que Estados Unidos Nunca se hizo nada por nadie Por eso nos fuimos A vivir a un refugio Si está mejor un agujero Que bajo su control Si, mi padre Era todo un pieza No te voy a ir alguna vez Pero siempre me metía A rastras Bataleando y gritando Entonces con esas manos Tan grandes me tenía Me recordaba Que pasaba Si no respetaba su autoridad Pero eso es amor La forma de que cuidaba A un huérfano Que es el que crió Con su propio hijo Solo intentaba Protegerme los peligros Del mundo exterior Le debo la vida Y mis poderes Y pues es Higgs La primera vez que sentía Un EUF Fue cuando lo sostuve Antes de que se necrosase Igual que cuando tiré El cuerpo del preparacionista Mi padre me enseñó Que los cadáveres Son poderosos y valiosos Mucho más que una bomba Los terroristas Deberían tratarlos con respeto Diario 7 He conseguido Que nos aliemos Con un grupo de portadores Que trabajan En la parte central del país Había que hacerlo De lo contrario El destino de mi equipo Estaba cantado Y sabes que Su líder tiene Dooms Tengo la sensación Que nos vamos a llevar muy bien Demens y los terroristas Se han vuelto más agresivos Desde que partió El equipo de exposición De Bridge Por si los entes balados Y las muras No se pueden ser suficientes Ahora nos toca estar atentos Por si esos capullos Aparecen Mientras estamos En un encargo Una razón más Para juntarnos Para organizarnos Mi nueva sociedad Y hemos estado hablando Sobre la idea De consolidar nuestras operaciones Para cubrir todo el continente Si lo hacemos Creo que nos pareceríamos A la sociedad En algunos aspectos Con una estructura Y unos métodos diferentes Pero con una ideología parecida Una fe que adelantaba En la importancia De la comunidad Pero secreto de los detalles ¿No? Reglas, estructuras No podemos dejar Que la gente Tome sus propias decisiones Nadie esté al riesgo No podemos permitir Los errores del pasado Y de menos Bueno No saben pensar por sí mismos Al final Una comunidad necesita Un líder fuerte Y no es el único Que puede serlo Es la pura verdad Diario 8 Los rumores que habían oído Los rumores que habían oído Sobre los poderes De mi nueva socia No le hacen justicia Sabía que tenía el Dooms Pero está a otro nivel De verdad Nunca he visto algo así Vale Se habla de Habla de Habla de Frayal De verdad Nunca he visto algo así No se ha percibido Si nos puede usar la playa En comparación a los suyos Mis poderes son una tontería Trucos baratos A costa de unos cuantos cadáveres Pero no importa No mientras tenga A ella Antes de conocernos Mis habilidades Me limitaban Era un ciego En busca de las sombras Que el reino secreto Pero gracias a ella Puedo usar a la playa A la playa Con ella mirado Puedo cambiar el mundo No quiero que vuelva a ser Como antes Con los antiguos Estados Unidos No haré lo que quiere Bridge Ser algo nuevo Algo duradero Aquí y ahora Un mundo Que seamos libres De hacer lo que nos plazca Esto no he leído Estos dos hay que leerlos Un mundo asexual De terapeuta Hace tres años Los registros sugieren Que la extendida aversión Hace el contacto físico Y la intimidad Es un fenómeno observado Incluso antes Del Death Stranding Un informe contemporáneo Por ejemplo De estar a probabilidades Creciente de estilo De vida sexual Entre la juventud Un porcentaje cada vez mayor De los jóvenes Se identifican como sexuales Y aseguran que sean incapaces De sentir deseo O atracción Por tanto Esas personas Tienen una capacidad Mucho menor De tener hijos O relaciones sexuales También debe tenerse en cuenta No obstante Que la época de identificación Con muchas y otras Identidades sexuales Como los demisexuales Incapaces de sentir Atracción sexual Sin una conexión sexual O los pararamánticos Que posan atracción Sin restricciones Del sexo O identidad de género Pero necesariamente De naturaleza sexual Una teoría plantea Que el Death Stranding Aceleró la proliferación De este tipo de sexualidades Un mundo aterrado Donde los UV deambulan A sus anchas Sin la equilibración De la realidad cotidiana La gente es reticente De establecer vínculos Emociones de los demás Aunque no ha habido Ningún descenso Cuantificado De la fertilización De los humanos La naturalidad Ha descendido drásticamente La incidencia del acoso Y de las transversiones sexuales También ha disminuido mucho Lo que sugiere Que el sexo Es lo que menos Nos preocupa Para bien o para mal Reconozco Que no tengo datos En bricos Que apoyen información Que haré a continuación Pero dicho esto A mi parecer Que a temor De las obsesionaciones Que mencionamos De la mayoría de la población Podría catalizarse Como asexual Wow Vale El 8 lo hemos leído Vale Diano 9 Los poderes mis socios Son estadounidenses Pero en el fondo Sé que nosotros Solos no podemos conseguir La libertad o duradera Auténtica para la gente Todo lo que hemos hecho Todo lo que seguimos haciendo Independientemente De que parezca Que une la gente Está muy lejos De lo que debería ser De cliventes, varados Nubes, quirales Todo esto y mucho más Sirve para alejarnos De nuestra creación Y he de decir Que no creo Que eso vaya a cambiar Incluso la gente Como yo Ni mi socia Tenemos un límite Pero he conocido Alguien que los tiene Alguien que podría salvar Un mundo de esta locura Por el resto de cero Podría unir Nuestros fragmentos quebrados Bueno, el mundo asexual Es curioso O sea, está habiendo Un descenso a la natalidad Pero no a que Aparezcan nuevas sexualidades Sino porque no tenemos Puto dinero los jóvenes Eh, bueno Vamos a dejar aquí Voy a darle a la música Ala Vamos a dejar aquí Con esta musiquita sonando Y en el próximo episodio Pues seguiremos Haciendo cositas Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Un saludo a todos